¿Perteneces a una organización indígena, montuvia o afroecuatoriana? La Asamblea Nacional te invita a participar en la consulta prelegislativa del Proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Tu derecho está garantizado en la Constitución. Participan las comunas y comunidades indígenas, organizaciones de los pueblos indígena, montuvio y afroecuatoriano, asociaciones, federaciones, organizaciones de base, cantonales, provinciales y nacionales. Recuerda que la Ley de Tierras garantiza el derecho a reconocer y legalizar las tierras y territorios ancestrales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Permite reconocer a los miembros de las comunas y comunidades el derecho de uso y usufructo de una parte de la tierra comunal para acceder a créditos de vivienda o productivo. Facilita la resolución de conflictos internos o entre comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades respecto de los territorios. Inscribe a tu organización en la Asamblea Nacional en Quito o en las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral en todo el país, desde el 5 hasta el 24 de marzo, de lunes a domingo, de 8 horas 30 a 17 horas. Solo necesitas llevar Acuerdo Ministerial de Reconocimiento de la Organización o Certificado de Inscripción de la Organización en la Secretaría de Gestión de la Política, Acta de Nombramiento de Representante Legal de la Organización, Cédula de Ciudadanía y Papeleta de Votación del Representante Legal de la Organización. Y si te sientes identificado con otro grupo u organización, puedes participar de los talleres que se realizan en todo el país para asegurar la participación ciudadana desde diversos sectores, con la finalidad de analizar, proponer y mejorar el texto del proyecto de ley en beneficio del país. En estos talleres se reciben las preguntas, sugerencias y observaciones de todas las organizaciones y de la ciudadanía, o puedes enviarlas por escrito a las oficinas de la Asamblea Nacional en todo el país. Es hora de construir juntos una nueva ley. Más información en www.asambleanacional.gov.es La Asamblea Nacional está contigo Contigo de ley Asamblea Nacional, contigo de ley Asamblea Nacional Asamblea Nacional Asamblea Nacional Asamblea Nacional Asamblea Nacional Asamblea Nacional